Muy buenas, soy Mol y seguimos aquí en Berlín. Hoy es el día 3 y hoy hemos estado persiguiendo por todo Berlín al reparto de pieles. A Eduardo Casanova, a por supuesto a sus productores, a Peter Ilesi, a Carolina Van, a Ana Polvorosa, a Macarena Gómez y otros tantos que han venido para apoyar al joven director. Además de la rueda de prensa que ha estado muy muy interesante y ha respondido muy bien a todas las preguntas, hemos ido a la gala por la noche. Donde han presentado la película, donde todo el mundo se ha levantado y ha aplaudido cuando ha terminado pieles. Una cosa muy sorprendente. Además de eso también hemos visto The Final Portrait, la película dirigida por Stanley Tucci con Jeffrey Rush y Arnie Hammer. En la que hablan de la vida, de los últimos días del pintor Giacometti y sus cosas extrañas, sus excentricidades. En la rueda de prensa también, por supuesto, ha salido la pregunta de Donald Trump, como no puede ser de otra manera. Y Stanley Tucci también ha hablado diciendo a favor de la cultura, a favor de la educación, ya que como todos sabemos Donald Trump no está muy muy a favor de esas cosas. Pero bueno, seguimos aquí. A por el día 4. Venga, chao.